Sí, la semana pasada, el martes de la semana pasada, me mandan a una cobradora donde me dice que me quitan la mitad de la cuadra. Entonces yo me sorprendí porque trato de comprar la mayor cantidad de talonario, cumplo horario, yo seis y media, siete menos cuartos, yo ya estoy acá, me quedo hasta las dos y media, tres menos cuartos, cobrando. Tratando de hacer lo mejor posible, que gane yo y gane la Muni. Porque, como sabrán, yo soy la mamá de Diego Quiroga y la suegra de Cristina de Marche. De esta pareja me quedaron cuatro nietas, que son huérfanas de padre y madre, obviamente. Yo con esto soy la única que lo mantengo, yo no tengo ni pensión, ni jubilación, ni nada. Imagínense, mantiene cuatro criaturas con esto, con lo que saco, yo empiezo en cero el mes y termino en cero. La única sustento que yo tengo es esto. Para mí la preocupación y el dolor es este. ¿Por qué me sacan la cuadra? ¿Por qué me quitan la mitad de la cuadra? ¿Saben la situación mía? Es más, ha habido una nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que pidieron por la situación mía. Que pidieron por la abogando, por mí. Pero ella no ha hecho oídos sólidos. El viernes pasado tuvo... Es decir que hoy la Municipalidad, en cierta forma, desconoce lo que ha firmado la provincia a través de los ministerios con usted. Obviamente. El viernes pasado mi hija pidió una audiencia en la semana pasada que se la otorgaron para el viernes pasado con el señor Garrido. El señor Garrido sí ha tenido una muy buena actitud de recibirla bien, atentamente a mi hija. O sea, se conmovió inclusive por la situación. Pero él, al llamarle a la señora que ahora está encargada, la señora Verónica Vivas, que la ha encargado de estacionamiento medido, ella le dice que ella me quitó la mitad de la cuadra porque yo gano bien, porque trabajo bien, me quita la mitad de la cuadra. Y justamente usted tiene que trabajar bien para sostener a los cuatro nietos que les ha quedado por la pérdida de su hijo y su nuera. Claro. Yo no tengo ni jubilación ni pensión. Yo no sé cuál es la forma. Yo no sé si es que esta señora Verónica Vivas tiene algo personal contra mí, Lidia Fuente, o tiene algo contra los huérfanos. ¿Ya tuvo problemas en ocasiones anteriores usted con la señora Vivas? No, de ninguna clase. Inclusive dice que ya cuando salía mi hija, porque él supuestamente fue a hablar con el jefe de tránsito, que es el señor Garrido, él, obviamente, la señora Verónica Vivas tiene más poder que él. Porque él vio la situación, porque mi hija le mostró todos los papeles, el certificado de defunción de mi hijo, de mi nuera, certificado de tutela legal que tengo de mis nietas, la copia que le mostré a usted también, señor periodista, de derechos humanos y justicia, la nota. Es decir, que el secretario entiende la situación, no así la señora Vivas. La señora Vivas, no. Ella no entiende porque dice que yo gano bien, por eso me quito la mitad de la cuadra. Inclusive cuando mi hija le pregunta al señor Garrido, que vuelvo a agradecer, la atendió muy atentamente a mi hija, ella dice que le dijo, señor Garrido, escúchame entonces, no hay ninguna, no, no hay ninguna solución, dice que le dijo, contestó la señora Vivas, y el señor Garrido dice que le dijo así, con un movimiento simple de cabeza, que no había ninguna solución. Escúchame, mi lucha es para sacar adelante a esta criatura. Esa es mi lucha. Yo no sé qué es porque yo no me prendo en la corrupción, porque yo trabajo con boletas, porque yo cumplo el horario. Yo no sé cuál es, el tema es este, que yo no quiero que mi nieta termine como mi nuera. Totalmente. No quiero, quiero que ellas sean personas productivas, personas de bien. Y sabe con qué le voy a sacar, yo con el trabajo digno. Yo no sé hacer otras cosas, no puedo hacer otras cosas, yo tengo casi 60 años. Inclusive hablé la semana pasada con uno de los abogados de ANSES, y me dijo que yo ni siquiera tengo oportunidad de jubilarme, porque nunca hice ningún aporte. Por eso le pido, le pido por favor, encarecidamente, que a través de esta nota, a ver si llega el señor intendente, a los señores concejales, porque yo ahora estoy esperando que venga mi nieta con el cartel, el banner de mi hijo, donde piden justicia por él, y bueno, ayuda para mí. Yo no quiero que me lleguele nada, papi. Simplemente que la dejen trabajar. Que me dejen trabajar dignamente, papá. Que me dejen que me gane el puchero para ella. Quédese tranquila, Lidia, que nosotros vamos a ir a hablar con Vivas. Vamos a ir a hablar con la señora. Ellas son mis criaturas, para ellas vivo, para ellas.